Bueno, después del intento este de suicidio, que has podido perder la vida, ¿te das cuenta lo importante que eres tú como persona y también como madre por tus hijos? Claro, ahora me doy cuenta que sí, porque como te digo, en ese momento no piensas en nada, ¿no? Pero ahora sí sé que mis hijos me necesitan, que voy a ser una mejor madre, una mejor hija, una mejor hermana y pues una mejor amiga también, ¿no? Con las personas que realmente me valoran. Quinceña, te vimos hace unos días súper feliz, contenta, con tu novio, de verdad que nos cayó todo como un balde de agua fría, pero realmente, ¿esta fue la pantalla para todos nosotros? ¿Esta alegría es falsa? ¿No estás bien con tu novio? ¿No vives bien? No, con él sí, casualmente su mamá y él me apoyan bastante, creen mucho en Dios, la señora incluso me lleva a la iglesia, me aconseja, incluso ella fue la que contestó el teléfono, ¿no? Para el otro programa y dijo de que cómo era posible que me estén perjudicando y queriendo que vaya a su programa, ¿no? La señora habló y les dijo. Yesenia, vamos a ver un extracto de lo que pasó en La Noche es Mía y bueno, y las acciones que tú vas a tomar ante eso. Esa chiquitito es la flaca Yesenia. El tema es que, ¿qué? Se ha querido matar. O ha hecho como que se ha querido matar. El tema es que la flaca tomó racumín y el racumín no la mató. O sea, es más potente que una rata. Más fuerte que el racumín. Su sostén es 48B. Y ella no tiene la culpa de haber nacido así. ¿Quién es Yesenia la suicida? Qué horror esos comentarios. ¿Tú viste el programa? No, porque casualmente no quería ver ningún tipo de programa de prensa y me contaron. Sí, me contó mi hermana, me dijo todo lo que había hablado. Y yo estoy tomando acciones legales contra el canal y el programa del señor. Porque no me parece que por hacer su payasada se burle de la desgracia de lo que le pasa a uno como figura pública, ¿no? Y tener esa facilidad de salir como si él no tuviera una madre, una hija, familia, ¿no? Y solamente espero que algún día no le suceda lo mismo que yo estoy pasando, ¿no? Igual para ese señor el disque psicólogo, porque la verdad... ¿Qué pasó, Carla? ¿Qué fue lo que dijo Tomás Angulo? Yo tuve la oportunidad de ver un poco y sentaron al doctor para que converse sobre este tema. A ver si le parecía que era verdad o no. Y cuando hacen la introducción, el doctor, no sé si lo habrá dicho en broma o con qué intención, pero dijo, para eso me traen, para esta güe... No puedo decir la palabra, palabra. Esta güe, y ustedes ya se imaginan qué sigue después, ¿no? Por eso imagínate, si es un psicólogo que supuestamente está para ayudarnos a las personas que estamos enfermas y se expresa de esa manera, creo que yo recomendaría a todas las personas que están pasando lo mismo que yo jamás recurrir a ese doctor, porque lo único que nos va a llevar es a la muerte. Y en su conciencia llevaría las cosas que nos pasan, ¿no? Porque, como te digo, si hubiera muerto, ¿qué hubieran dicho? Ay, fue buena, toda la prensa hubiera ido a mi entierro y me hubieran tirado flores. Incluso suena muy fuerte, pero Carlos Galdós dice que el racumín no pudo con... Es decir, que tú fuiste más fuerte que el racumín. Y ese es un loco, porque ha sido todo el programa lo que han hablado. Todo el programa ha hablado de Yesenia. O sea, si él dice que yo soy prácticamente peor que una rata, yo le puedo decir que él es una hiena, ¿no? Que no tiene sentimientos. Entonces yo creo que ese señor me va a pagar todo lo que ha dicho, porque yo he traído las pruebas para que ustedes mismos vean. Está todo. Y el día viernes... Ha sido citada este viernes a las nueve de la mañana. Sí, estoy en la comisaría y aparte de eso ya tengo la demanda contra el señor, contra el canal. Y también ya todas las pruebas correspondientes las tengo para el día lunes. Vas a demandar al canal... Sí, y al señor. ...al programa y al conductor. Y al señor y también al psicólogo. Y lo curioso, como yo le decía a Malú hace un rato, tu papá trabaja en latina. Claro, y aparte por respeto a él, yo creo que no se hubiera burlado ese señor. Y primero tiene que salir a pedirle perdón a mi padre, que es un compañero de ese mismo programa. Y yo no voy a aceptar sus disculpas. No voy a dejar que un payaso más, porque lo digo así, se burle de las desgracias de los demás. Si el señor está acostumbrado o los artistas que van a sentarse ahí se dejan humillar por él, yo no. Pero una cosa es de repente que puedan decir, sí, que la pelea entre Paloma de la Guarache y Yesenia es una burla, una hue, ¿no? A veces quizás hasta el público puede interpretar muchas cosas, porque la gente de las farándulas hace sus escándalos, se pelea, se dicen, te paras acá, cuentas tres cosas, te peleas con la otra. Pero sin embargo la vida personal, lo que pasa en tu casa, lo que tú tienes en tu cabeza, es muy distinto a lo que uno proyecta en televisión. Claro, como te digo, aparte que creo que ustedes como medio saben que si uno no quiere dar declaraciones, están agarrando la privacidad de una persona. Y el programa de Amor a Amor, lo voy a decir así, pagó a una señora para que me grabara todo, todo. Y mi hijo vio cuando le estaban pagando a esa mujer los del programa para darme información, todas mis imágenes de lo que me estaban haciendo. ¿Qué hizo la señora? Bueno, entró como una visita, como que iba a visitar a alguien en emergencia y todo el tiempo la estuvo grabando en la camilla con el celular. Y cuando ha salido mi sobrino ha visto que se le acerca a los periodistas y ellas le están pagando y ella les pasa pues el video. ¿Y esas imágenes las han propalado ya en Amor a Amor? Claro, entonces como esos mismos programas de ese canal pueden decir que yo he armado todo cuando ellos han pagado y saben y que están acostumbrados a hacer eso. Y sin embargo dicen que doy lástima, que doy todo esto, entonces yo creo que ellos son seres humanos, que tienen familia. Y el programa de Galdós, por decir, es algo fresco, que ella recién había salido del hospital. Imagínate si ella hubiera estado viendo este programa y en la depresión en la que ella estaba hubiera sido algo fatal. Sobre esa salida del hospital, porque también ahí lo hablaron, ¿por qué duró tantas pocas horas? Porque obviamente uno imagina que al suceder esto uno se queda dos, tres días mientras que te la van, pero sin embargo tú las... No, esa fue decisión, yo hablé con el doctor, ¿por qué? Porque es un hospital, ella vivía cerca, entonces es un hospital y la gente estaba en la calle, no había techo, estaba lloviznando. Entonces yo le dije, por favor, ya le han hecho el lavado gástrico, esperamos como cuatro horas para el examen de sangre para decir que no tenían ya nada en el sistema. Y de ahí nos fuimos, le dije al doctor, yo ya vamos a tratarla personalmente, privadamente, porque no habían camillas. La gente estaba en el piso, la gente estaba en la calle. Y aparte yo firmé bajo mi responsabilidad, porque los doctores me dijeron que me tenía que quedar. Y yo le dije, no doctor, le digo, porque de verdad como dice mi hermana no había espacio, todos estábamos... Y había gente esperando en la calle para entrar. Y fallendo, me imagino que habrá sido a una clínica o a otro lugar, o te quedaste en tu casa. No, me quedé en mi casa, allá con los medicamentos, todo que me dieron los doctores, y igual al día siguiente volví a ir para que me vean. Y como te digo, ayer incluso hasta fiebre me dio, y así con todo eso me he ido a sacar los documentos. Le agradecemos a Yesenia Villanueva, porque fue un pedido prácticamente de hola a todos para que vengan con las pruebas. Las pruebas están acá, y te deseamos buena recuperación. Muchas gracias, Cristian. Y sigue adelante por tus hijos, por ti, cuando cantas. Sí, también están lindas. Y sigue peleándote con Paloma de la Guaracha. Y sigue enamorada. Muchas fuerzas. Gracias, gracias. No, la Paloma ha llamado, más bien quiere pedirle disculpas, quiere saludar. Ya le he dicho nada después. Paloma, no lleves cámaras, Paloma, nada más. Y ustedes se llaman felices como hermanos. Muchas gracias, Cristian. Míralo por el lado bueno. Vuelves a recuperar a tu familia, y ahora hacia adelante. Algo para concluir. No, solamente muchas gracias a todas las personas que realmente me demostraron su cariño. Y que simplemente a las personas que de hoy en adelante salgan en un medio, piensen bien antes de hablar. Y pensar que tenemos hijos, todo. Y no simplemente decir disculpas, ¿no? Es cambiar y ser una nueva persona. Muchas gracias a ustedes que se han portado también conmigo. Y ya no quiero salir en ningún medio más. Ya tengo las pruebas y el día lunes ya estaré con la demanda para ese señor, como les digo. Ok, aquí está. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Bueno, cambia.